Estamos trabajando muy bien con Don Luis para la organización de esta prueba que es algo convocante, más que nada destinada a la gente que está empezando que muchas veces por ahí no se anima a meterse en una prueba competitiva de 10 kilómetros como las que se hacen acá Esta prueba está hecha con el objetivo de que el corredor que recién empieza tenga su debut en una carrera justamente para él, para empezar y de ahí en más que sea el punto de partida para lo que decida en adelante si seguir compitiendo, dedicarse a pruebas recreativas o seguir trotando nada más pero una prueba especial va a ser Una prueba especial de 6 kilómetros sobre todo para los alumnos de la escuela municipal Sobre todo para ellos, que hemos formado un lindo grupo hay entre 50 y 60 personas que han empezado desde cero y que ya están buscando ponerse a tono en una prueba de casi y largarse de esa nueva experiencia, ¿no? Pero acá más que nada es como aquel eslogan de otra prueba que ha sabido hacer la municipalidad como la solamente llegar a través del túnel pero en este caso es haciendo un recorrido histórico Algo así, como es el día de la ciudad justamente el 25 de junio decidimos hacer un recorrido por alguno de los puntos más históricos de la ciudad Es imposible hacer un recorrido completo porque sabemos que Paraná, cada rincón de Paraná tiene un poquito de historia, ¿no? Entonces, largando desde la Plaza de Mayo hasta la... Desde el Manda Peatón Desde el Manda Peatón Vamos a hacer la llegada acá en el puerto pero previo recorrido por lugares muy reconocidos del centro También va a haber una caminata, creo Una caminata de dos kilómetros para los más chiquitos y gente que no se anima a hacer esa distancia todavía Entonces, una caminata desde la Plaza viniendo por calle Corrientes, bajando por el Patito Sirirí y llegando acá al mismo sector del puerto Seguramente esa la van a hacer todos los muchachos de la Secretaría de Deportes Están todos convocados Todos van a ir ya sea participando o acompañando a la gente que va a estar debutando ese día, ¿no?